El Juzgado a Primero Penal de Confusiones de Control de Garantías de Aguachica, Cesar, dictó medida de aseguramiento intramural a Carlos Orozco Retamosa por el delito de concierto para delinquir agravado por su presunta participación en la banda de delincuencia Los Urabeños. Las investigaciones adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación CTI seccional Cartagena Bolívar, en asocio con el Grupo Dirán y la Jungla de la Policía Nacional, permitieron establecer que el procesado al parecer hacía parte de esa organización criminal, producto de las autodefensas, que delinquía al sur del Bolívar, en la que se encargaba de las finanzas y de cobrar las denominadas vacunas. Orozco Retamosa, detenido en Aguachica, Cesar, no se allanó a los cargos que le imputó la Fiscalía 21 seccional de esa población y permanece recluido en la cáncer San Sebastián de la Ternera, en Cartagena.